Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a la cocina de Rosina. El día de hoy vamos a hacer una tarta de plátano deliciosa que tiene un crust muy especial con tres diferentes tipos de frutos secos. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a comenzar con nuestra tarta. Primero vamos a hacer el crust. Para el crust vamos a necesitar nuez, 150 gramos. 150 gramos de almendra. 150 gramos de avellana. Media cucharadita de canela. Y azúcar. Todo lo vamos a procesar para que quede como si fuera una harina. Listo, ya lo procesamos. Si no tuvieran procesadora no hay ningún problema, también lo pueden licuar con calma o poco a poco y sale igual de rico. Bueno, entonces una vez que tenemos esto en una consistencia arenosa, lo vamos a pasar en un bowl para añadirle mantequilla y hacer una especie de masita. Bueno, entonces ahora vamos a añadir lo que procesamos en el bowl y vamos a revolver muy bien. Bien, ya tengo aquí la mantequilla previamente fundida, aproximadamente es un minuto. Son seis cucharadas de mantequilla, que es más o menos una barrita. El caso es que les quede una pastita arenosa, entonces ayudado de sus manos podemos hacer esta pastita que vamos a poner en un molde para tarta, el que ustedes tengan, de vidrio, del material que ustedes tengan. Lo engrasan bien y entonces vamos a proceder a poner esta masita. Yo ya tengo aquí un molde en donde voy a poner la masa o la especie de harina de frutos secos. Y lo que vamos a hacer es empezar a extenderla. Queda una masa no completamente pulverizada, es decir, pareciera arenosita, porque obviamente la nuez no se puede completamente triturar, la avellana y la almendra. La almendra como tip, tienen que hacerla pelada, la pueden poner en agua caliente, en agua hirviendo, un minutito o dos y luego la pelan con mucha facilidad. Entonces una vez que tenemos esto ya perfectamente aplanado, lo que procede es que lo vamos a meter al horno a 180 grados aproximadamente unos 10 minutos o hasta que lo vean ligeramente doradito. Bueno, vamos a iniciar con el relleno de la tarta de plata. Para esto tenemos 750 mililitros de leche que vamos a dividir en dos partes. Entonces, en la primera vamos a añadir todos los ingredientes y la otra simplemente la vamos a poner a calentar y luego vamos a unir dichas leches, ambas leches. Entonces voy a prender el fuego, fuego medio bajo y aquí vamos a añadir el huevo entero y cuatro yemas de huevo. Empezamos a recoger bien. Una vez que añadimos el huevo, ya no podemos dejar de mover porque el huevo se puede cocer y pues no queremos que esto suceda. Entonces vamos añadiendo el huevo. Vamos a añadir el azúcar también. Vamos a añadir la maicena que yo previamente disolví en agua porque si no se pueden hacer grumos dentro de la mezcla. Pues la cantidad que vayan a utilizar simplemente la disuelven en agua y la añaden. Vamos a añadir el dulce de leche. El dulce de leche lo pueden comprar en el súper o lo pueden hacer ustedes. Es simplemente leche quemada, o sea leche puesta a hervir hasta que se hace dulce. Pero si nos diera frujera, lo venden en el súper, en el área de las leches condensadas, ahí lo pueden encontrar. Entonces si fuera así, es una lata de dulce de leche. De lo contrario son 250 gramos de dulce de leche. Entonces este dulce lo vamos a ir deshaciendo en la mezcla hasta que se deshaga bien. Junto con el calor se va a ir deshaciendo, no se preocupen. Yo normalmente me gusta hacerlo con globos porque es la manera en que se puede disolver más fácilmente todo. Una vez que se disolvió el dulce de leche, lo que vamos a hacer es que vamos a añadir la grenetina. Es un sobrecito o 20 gramos. Le añadimos agua súper caliente. Lo disolvemos rápidamente, la grenetina, hasta que no quede ningún grumo. Y esto se lo vamos a añadir. ¿Qué pasa con la grenetina y la maicena? Pues esto le va a dar la consistencia espesa a nuestro relleno, que es lo que estamos buscando, que espese. Pues una vez que ya tienen la grenetina bien revuelta, la van a añadir. Y vamos aquí a seguir revolviendo. Y por último vamos a añadir la vainilla. Y vamos a esperar a que esto espese, sin dejar de mover durante todo el procedimiento. Vamos a añadir en este momento el resto de la leche, de poco a poco. Bueno, una vez que el relleno empieza a espesar, y ya una vez añadimos todos los ingredientes, esto pues no tiene más remedio que seguir esperando hasta que empiece a hervir y empiece a espesar. Que es este momento. Y al final se le van a añadir dos cucharadas de mantequilla, para darle brillo y un poco más de puntuosidad. Lo seguimos moviendo, hasta que esto, como pueden ustedes observar, empieza rápidamente a hacerse espeso. Sin dejar de mover, recuerden nunca dejar de mover. Bueno, una vez que ya tenemos el relleno de la tarta de plátano listo, lo vamos a dejar que se entibie un poco, que se enfríe. No totalmente, pero sí a que quede tibio. Y lo que vamos a hacer ahora es rellenar la tarta con el plátano. Bueno, el plátano no es necesario ni ponerlo a cocer ni nada, va en crudo. Lo vamos a cortar en rodajitas. Yo aquí ya tengo previamente otros plátanos cortados. Y lo que vamos a hacer es, todo alrededor de la tarta, le vamos a poner el plátano de esta forma. Lo que vamos a hacer es irle poniendo platanitos, todo alrededor. Una vez que ustedes le pusieron todo el plátano a su tarta, después lo vamos a rellenar con el dulce de leche por encima, con el relleno que tenemos de dulce de leche. Y lo vamos a refrigerar. Lo tenemos que refrigerar por lo menos unas dos o tres horas. Si pudieran, toda la noche sería mucho mejor, para que quede ya perfectamente firme y frío. Como hay que esperar ese tiempo, yo tengo aquí previamente una tarta ya fría, con el relleno ya frío. Y bueno, lo que procede ahora es cubrirlo con la crema batida, porque a mí me gusta con crema batida. Pero si no, bueno, pues así quedaría la tarta. Y ya. Entonces vamos a ponerle la crema. Yo lo estoy haciendo con una manga, y lo pueden hacer de la forma que prefieran. O simplemente, solamente alizan la crema por encima. Bueno, una vez que ya le pusimos la crema por encima, yo lo voy a decorar con nuez. Entonces le voy a poner una especie de florecita con cuatro nueces, cuatro mitades de nuez. Y luego le voy a poner un poquito de nuez, simplemente por encima, para darle un toquecito de color y que se vea lindo. Yo la emplateé de esta forma. También pueden hacer mini tartas. Dejen volar su imaginación. Espero que les haya gustado. Los espero en la próxima de La Cocina de Rosina. Y recuerden que si se les pasó algo de la receta, en la descripción de la misma, del video, ahí se encuentra la receta, todos los ingredientes. Y no dejen de visitarme en mi página www.lacocinaderosina.com ¡Voilá!